Bajo el cielo de Belén, pide un ave salvador, de la bala de César, aprobado linda flor. En los brazos de la Virgen, nos espera con amor, que engorda la vida y ser, padre, pobre, pecador. Que engorda la vida y ser, padre, pobre, pecador. Canta el boro angelical, gloria al ritmo de Manuel, santa infante celestial, lujen en el de Belén. Vamos todos al portal, que al irante nos ide, que engorda la vida y ser, padre, pecador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!